¿Cómo que se manejó? No lo conozco, pero no sé, no me acuerdo dónde le he visto Ah sí, ya me acordé, ese man es de la semana pasada La semana pasada estuvimos en una cantina bebiendo Y ese man es un amigo de copas Va a saludarle ¿Qué fue? ¿Qué más? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te piensas? Digo, ¿qué piensas? Nada, aquí andando medio enfermo ¿No ves que ayer salí a campo a reservar un poco de maíz? Y me he salido camisetas Pues y no sé qué me pasa y estoy enfermo Pero vas bien nudo, oye, ¿cómo vas a salir así en camiseta y en lluvia? Los manes, los manes, mis panas Ay, 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 ¿qué me pasa? Solo uno, para uno nomás, uno es fiel a uno ¿Qué pasa? ¿Y ahora y tú? Nada, ve aquí, yo caminaba por ahí y me encontré al man y estaba medio preocupado Pero Me hace que andan comando de la barata Serio, me siento, me siento mal A ver, a ver, cuente, cuente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Verá, les cuento que me duele la cabeza, por Dios santo Me duele el hombro, ay, 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 qué bestialidad Ay, 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 me duele ese psiquipata Ay, 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 como que me quiere coger calambres Ay, pero me siento bien caliente Son buenos para eso, para las mariconadas Son número uno Qué guagada A ver, a ver, cuenta, cuenta, a ver ¿No será COVID? ¿Qué va a hacer COVID? A la gente de acá, a runa, que somos puros ¿Cómo va a dar COVID? Ni rabia no nos da Pero mi mamá me ha dicho que en ayunas no es malo tomar un vaso de puntas ¿Y si mejor te tomas un vaso de cloro? Y si me muero Pero tranquilo, ve, mijo El cloro solo mata gérmenes y bacterias, no mata cachudos Oh, por Dios, de lo que me salvé En diez minutos Me tomo Uy, 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 una buena cola para nosotros también veamos si es que me sobra lo que es tan full en la casa, estamos haciendo vamos a celebrar un cumpleaños entonces, puta me mandaron a cagar, pero toma asiento serio mi tiempo es que no les he visto voy a conversar, converse que fue de su vida que dicen las nenas habla serio que pasa, no tranquilo muchachos si en plan fresco nomas terminando lo normal todo lo que se ha hecho y ustedes que cuentan nada mijo, aquí sentado con el pana, porque parece que está con covid el pana no te preocupes, si vos te mueres yo me quedo con tu mujer chicos y chicas, no sé a que horas nos estás mirando en la mañana o en la tarde, en la cama, en el baño o en la cocina o estás esperando a que tus padres salgan al trabajo para poderte ir de pinta, no es una broma mira, si todavía aún no te suscribes te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube activas la campanita para que seas la primera persona enviar nuestros videos también nos puedes seguir en facebook en instagram si te gustó el video comenta dale like y comparte hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima